MÚSICA 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 Si eso es así me pregunto por qué, en la baila los pobres no vamos bien Se burlan del pueblo y que tota bien, con pura propaganda y que tota bien Si eso es así me pregunto por qué, en la baila los pobres Todo el pueblo ya está con el FAD, todo el mundo ya está con el FAD En las comarcas están con el FAD, y en las montañas están con el FAD Todos los barrios están con el FAD, en las provincias están con el FAD Ya la gente, ya la gente, ya la gente, ya la gente está cabreada y ahora está con el FAD Todo el mundo está con el FAD, los indecisos están con el FAD Todo el pueblo sufrido que está cabreado, ahora está con el FAD Y yo no sé qué pueblo que está esperando, si los gobiernos no están acabando Ricos al pobre lo están pisoteando, los mismos corruptos siguen votando Canasta básica en el aire volando, la luz y el agua sigan aumentando Si no te hagas a tiempo te la van cortando, y el mal transporta a mi pueblo agobiando Sin medicina, el hospital, hasta cuándo, la educación queda a ir empeorando El medio ambiente lo dan destrozando, y a los indígenas su tierra quitando La corrupción, el gobierno ocultando, la Panamá lo siguen endeudando Y los millones están desvilfarrando, y el pobre pueblo un cable mamando Justicia social, el pueblo reclamando Derechos humanos se están violando, el narcotráfico y dinero lavando Llega por tierra, por mar y volando, y la violencia en los barrios aumentando Con tanta sangre los estamos inundando, niños con armas robando y matando Dejan la escuela pata disparando, gente en la calle, el gobierno protestando Guardios al pueblo están asesinando, de que vale la economía aumentando Si esa plata el pueblo no está llegando Si cada día aquí la vida está más dura, y ya vivir en Panamá es una tortura Si la justicia llega sorda y muda, hay que tumbar este gobierno la locura Hey yo pueblo, ya basta de engaño, vota por el FAT, es tu única opción Vamos pa' encima, soy el emperador, mi bombo crack Para el pueblo loje del pueblo, porque el pueblo se lo ganó Para el pueblo loje del pueblo, para el pueblo liberación Liberación, 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 liberación